Coronavívo, buenas tardes. Se escucha de fondo los decadentes que están sonando ya. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Coronavívo, edición número 51. Hoy día con Gastón Bernardao, el francés. Bernardo, Bernardeo. El francés de los auténticos decadentes. Hoy día estamos internacionales en este coronavívo. Así que sean bienvenidos a conectarse, a conversar, a viajar un poquito, a recordar todo. Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hoy día estamos con uno de los auténticos decadentes. Tremendo honor que tenemos hoy día. Saludos, Angelito, que me estaba hablando por interno hace un poquito. Pati, bienvenida. Se evita. Estamos en un nuevo Coronavívo, edición número 51. Y estamos hablando hoy día con Gastón, el francés de los auténticos decadentes. Percusionista y fue uno de los fundadores del inicio, en el año 86. Llevan 34 años ya de carrera. Imagínense lo que es eso. De fondo estoy escuchando el auténtico decadentes fiesta nacional, que es el unplag que subieron en el 2008, creo. Que ha sido también una bomba, ese unplag de los decadentes. Caro, ¿cómo estás? Joaquín Pach. Pati. Bienvenido, edición número 51. Nada, recordarles que sigan a los chiquillos de Apícola Lonquén. Hermano, ¿cómo estás? Mira, el Ale se suma ahí. Pablo Mesa, Apícola Lonquén. Ahí siguen en las redes sociales. Los chiquillos hacen propóleo, miel y una cantidad de cosas. Y tenemos también a los cabros de Aurea Ediciones con los libros de ciencia ficción chilena. Así que también síganlos ahí. Valericio, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está Kilicumbia? Uno de los fieles auditores del coronavirus. Cami Paz, saludos. Ale, saludos. Pablo, bienvenido. Ahí un músico de oreja. Pablo escucha mucha música. Y nada, estamos hoy día escuchando de fondo a los decadentes, los auténticos decadentes. Que son principalmente la banda sonora de muchas y muchos de nosotros. Sobre todo los 90, los 2000. Y bueno, y a las nuevas generaciones. Hoy día han llegado a todos. Sergio, saludos. Quijote. Programa Corona Vivo número 51. Como tres meses y medio, cuatro meses haciendo el programa. Y hoy día estamos internacionales con Gastón desde Argentina. Fundador, miembro de los auténticos decadentes. Mati, ¿cómo estás? Mati Tamayo, bienvenido. Hoy día estamos con el Gastón de los auténticos decadentes. Que es el francés. Se debería conectar en uno o dos minutos más. Vamos a hacer un viaje sobre la música, sobre los espectáculos, sobre lo que viene. Nada, pues Mati Tamayo, sea bienvenido. Muchas gracias. Este es el programa número 51, Mati. Hemos hecho un viaje con este Corona Vivo, te cuento. Tremendo. Ha sido mucha conversa. Diferentes actores, diferentes personajes sociales. Desde Arematus, Profeatria, Portavoz, Gran Ra. No sé, ha sido gigante la cantidad de gente que hemos estado. Y que hemos viajado. La Leona, estuvimos con el Mimo Tuga. La Moyona y Valdés. Con Luyanda Ur, René Naranjo. Soledad Barría. Nada, ha sido gigante también el viaje. Los amigos que se han conectado. Mira, el Negro Decadente. Que Negro Decadente, su Instagram es por los auténticos decadentes. Imaginen lo que es eso. Así que... Nada, pues estamos acá en el Corona Vivo número 51. 51, edición decadente, la de hoy día. Estamos con Gastón, el francés de los auténticos decadentes. Y de fondo suena también los decadentes con el último Unplugged. Que completó 32 años de carrera. Que hoy día tienen 34. Del año 86. Que él fue uno de los fundadores de este primer grupo. Walter Duque, la Karen, Carlos Alberto. Saludos también a todos los amigos. A las amigas, a la gente que suma a esta nueva edición de Corona Vivo. Y nada, estamos en un viaje tremendo. Primera y última vez que se le ve por aquí. No sé a quién le dice. El baile. No sé con quién está peleando. Pero bueno, este Corona Vivo ha sido un viaje que comenzó en marzo. Y ahí estamos viejitos ya. Imagínense en la fecha. Martes 7 de julio. Un viaje por las conversas, por los sueños, por las pasiones de múltiples artistas. De múltiples comunicadores de distintos lados. Y ha sido también bien entretenido. Bien entretenido este proceso de entrevistar, de recomendar, de hacer la producción. Saludos a la Angélica que está por ahí. Que hizo la conexión de hoy día. Está trabajando en producción. El equipo se ha ido ampliando. Entonces Corona Vivo está sumando más gente. Además de eso, recuerden a Pico Lalonquén. Ahí los amigos también haciendo los auspicios. Están los afiches. Ayun nos va a compartir siempre. Eso suma. Estamos esperando que se conecten. Nos dicen por ahí que ya viene. Así que nada. Lo auténtico de 20 fueron bandas sonoras de muchas. Y muchos de nosotros. Los 90, los 2000. Y hoy día siguen siendo de otros tantos. Entonces imagínense una banda que empieza en el año 86. Que tiene 34 años. Y hoy día vamos a conversar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que nos separan. Que nos dan un break. Que su música suena en los estadios. Que grabaron como la Fert. Que hicieron un... En los 30 años coronaron con el Unplugged. Que eran punk en algún minuto. Que son rockeros. Tocan en todo tipo de festivales. No sé. Tremendo ha sido esta conversa. Saludos Gabo. Gastón. Se acaba de unir Gastón. Integrante y fundador de Los Auténticos Decadentes. Y vamos a aceptar la invitación. Muchas gracias por estar acá. Don Pelados. Ahí está Gastón. Hemos comenzado este nuevo cronavivo. Y yo estoy esperando. Gastón salió. Dijo. Gastón entró. Gastón salió. Vamos a invitarlo. De nuevo. Ahí va. Saludos Gabriel. Colectivo Fotográfico Renca. Oh. De nuevo. Entró y salió. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo Gastón. Ahora sí. Ahora sí sale. Saludos Don Pelado. Ángel que sumó por ahí. Oh y Gastón. Tres veces. Lo intentamos de nuevo. Entra y sale. Entra y sale. Veamos. Vamos de nuevo. ¿Está con la invitación tú Gastón o la invitas tú? Te estoy esperando. Hay un problema con la conexión. Esto a veces pasa en estos cronavivos. Danos un segundo. Vamos a invitarlo de nuevo. Ahí está de nuevo Gastón. Estamos esperando la respuesta de Gastón. Gastón, el francés miembro de los auténticos decadentes. Puntador, percusionista. Oh, Gastón se cae. No sé qué pasa. Vicky. Vamos de nuevo. Gastón, tal vez tu conexión puede ser. La mía está impeque. No quiere enganchar Gastón. Ahí te ve. De nuevo. Veamos. Ahí está. Gastón. Era al revés. Yo te mandaba la invitación a vos y no enganchaba. Me mandaste vos a mí. Esperé que me mandes la invitación y enganchó. No sé por qué no me voy a enganchar. ¿Escucháis bien ahí? ¿Cómo estás Gastón? Bienvenido. Todo bien. ¿Cómo está ahí? Bien. Mira acá andamos. Bienvenido. ¿Cómo anda eso? Costó. Costó entrar pero acá estamos. Oye Gastón. Primero, muchas gracias por aceptar la invitación. Tremendo referente a la música latinoamericana. Y además de eso es parte de la banda sonora de la vida de muchos de nosotros. Así que nada. Súper agradecido que hayas podido conversar con nosotros en este espacio que se llama Corona Vivo y que ya tiene 51 programas. Qué grande. Qué buena onda. Gracias. Gracias. Sabemos que los decadentes en Chile somos muy queridos. y yo en especial, bueno, después de la experiencia de ser jurado de Viña, ahí mucho más, ¿no? Me parece que ahí, en mi caso, hizo que, digamos, que la gente me conozca más. Inclusive fui varias veces a pasar música y, bueno, como DJ, aparte de los decadentes de tocar, también pude conocer varios lugares, pasando música y, bueno, siempre pasándola bien. Y con los decadentes desde el 91, 92 que estamos yendo a Chile. Oye, Gastón, sé que estuviste acá haciendo de Viña en algunos lados, en algunas fiestas. Estuviste también afuera, en Nueva York, no sé, en varios lados. Pero, primero, te quiero preguntar sobre los decadentes. Primero, hace 34 años que eres decadente. ¿Cuánta cuerda le guía a los decadentes? No sé, no se sabe, eso no se sabe nunca. Eso siempre está por verse. Sí sabemos del pasado, del futuro no sabemos nada. Así que nos gusta mucho tocar, nos gusta la música y, bueno, lo seguiremos haciendo. Oye, Gastón, ¿y cómo ha sido también esto de, primero, algunos cambios en integrantes, pero mantener este grupo unido, hoy día son, no sé, cuando están en escenario son 25 personas, con todo el equipo, hay mucha gente. ¿Cómo lo hace un grupo para no desarmarse? ¿Qué le tienes que decir a las nuevas generaciones que la primera se pelea en los grupos, se desarman? No tengo idea. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se mantiene unido? No sé, la verdad que a los decadentes les gusta mucho la música, nos gusta mucho tocar. Nada de lo que conseguimos, lo conseguimos rápido, fue todo con mucho esfuerzo. Entonces me parece que cuando a uno le cuesta mucho algo, lo cuida más. Así que nosotros no es que salimos, empezamos a tocar y ya éramos famosos. O sea, en Argentina estuvimos 7, 8 años hasta que fuimos conocidos o que pudimos tener un disco o tocar. Y después en Chile, por ejemplo, también íbamos mucho a la televisión, pero durante años no podíamos lograr tocar, tener shows. Después empezamos a tener unos shows en las discotecas y también hacíamos shows en pubs o lugares chiquitos así, como para que la gente los conozca. Claro, porque nos llevaba mucho para la televisión, pero no hacíamos shows. Pero no tocar. No tocar, y nosotros teníamos muchas ganas de tocar y nos costó un montón hasta que pudimos empezar a tocar. Digamos que fue algo que buscamos, que lo quisimos hacer. Empezamos a hacer lugares chiquitos y bueno, de a poquito la gente se empezó a ir a algunos shows para universidades. Cosas así, digamos que cuando empezamos hace muchos años, ¿no? Y después de a poquito ya Chile siempre es un lugar que siempre vamos. O sea, nos quieren como si fuera nuestra casa y todos los conciertos que hacemos siempre de Chile es un lugar que la gira empieza. Por ejemplo, el Unplugged empezó en Chile, toda la gira de Fiesta Nacional, que fue el último que estuvimos en el Joy. No me acuerdo cómo se llama, no sé si es en el Joy, no es en el Joy, perdón, me equivoco. Es en el Monticello. Ah, en el Casino Monticello. En el Monticello, que tiene un lugar para recitales espectaculares, hicimos un show, el primer show de Fiesta Nacional y el último show de esa gira lo hicimos en el Caupolicán. Así que imaginate, porque la verdad que había ido mucha gente al Monticello y hasta mismo la gente de la arena decía que hace rato que no estaba tan lleno con tanta gente y tanta gente en el hotel también, gente de todo Chile que había ido, en ese febrero, calculo que fue febrero de 2018. Y después terminamos en octubre de 2019 la gira, ¿no? Así que imaginate, justo en el octubre, de más agitación y movida, donde nos pedían que la gente, que decían que bueno, que la gente nos pedía que vayamos a tocar, pero la gente de la organización decía, mirá, pueden tocar, pero no van a tener seguridad porque no, 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 digamos que la policía no, 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 que no iba a haber seguridad, solamente, digamos, que no podían cubrirlo y nosotros les dijimos que no había problema porque los decadentes sabíamos que no iba a pasar nada. Así fue, de hecho, fueron jueves, un viernes increíbles, donde la gente pudo disfrutar de ese show especial, ¿no? Oye, y bueno, en ese momento estaba la explosión en Chile, ustedes dieron unas palabras, dieron un apoyo, ¿qué pasa también ahí con el vínculo con el estallido social, con la revuelta social en Chile? En ese momento justo estaba ahí acá. Sí, sí, por eso el famoso Chile despertó y todo lo pudimos vivir de adentro y bueno, siempre apoyamos cualquier movida que ayude a la gente, que le dé derechos a la gente, ¿no? Que ampliar todas las cosas que en algunos lugares se han presentado, pero que en otros lados las tienen que todavía discutir y bueno, nosotros estamos, este, o sea, si bien nosotros fuimos porque ya estaba ese show, estaba pactado ya del año anterior, nosotros cuando hicimos, este, que, por eso te digo, un año antes, un año, dos años antes hicimos el primer show, dijimos, como mucha gente se había quedado afuera de ese show del Monticello, dijimos, bueno, vamos a hacer un show, vamos a hacer en el Capolicán para toda la gente, que sobre todo para la gente que, el Capolicán le queda mucho más a mano y un show más popular. Claro, de Santiago, llegan directos. Pero, pero, pero en ningún momento dudamos de no hacerlo, este, porque sabemos que también, este, en ese momento muchos, muchos artistas suspendían y suspendieron shows, pero... Todos, todos los espectáculos... Es que en ningún momento lo pensamos, o sea, sinceramente dijimos, este, o sea, si decían que no iba a haber policía en la puerta, mejor para nosotros, o sea, la verdad que no necesitábamos a la policía, la verdad que los decadentes es una banda que ya a través de los años, imagínate que va la familia, van, van los padres con los hijos, este, uno te dice, no, vamos a llevar a mi mamá porque le gusta los decadentes y también hay muchos cabros que traen money porque les gusta y se mezcla la gente de la hinchada de fútbol con... Van una buena joda, no van al desorden, Maxi, van a una buena joda. Exactamente, exactamente, y es una banda que, que tiene, que digamos, que, que, que se disfruta y que, que, que también es un momento diferente. Nunca fue una... Sí, bueno, y de... Nunca fue la banda, porque es una banda política, ¿eh? Y después de 35 años, hoy día es transversal, escucha el papá, la mamá, el hijo, todo, escucha a la familia completa, a los decadentes. Totalmente, eso sí, eso sí. ¿Verdad que me voy a poner la campena, como lo decimos acá? Porque hace un ferio... La chaqueta, la chaqueta. Yo me imagino, yo me imagino que está en Santiago también. Sí, está muy helado. Me imagino. ¿Estás en cuarentena? ¿Dónde estás? Nosotros estamos acá, yo estoy acá en la provincia de Buenos Aires, cerca del aeropuerto Seiza, para que fue a Buenos Aires, que fue a Argentina y pasó por el Seiza, porque yo soco cerca, con la gente cuando baja del avión, que se ve todo ese bosque, que se ve toda esa zona, esos inodales, esas lagunas, y que hace 5 grados menos el que es Buenos Aires. La ciudad de la Vero, acá, hace mucho más. Ah, perdón. Martín, te quedó el micrófono adentro. Perdón, perdón, ahí sí, ahí está, ahí lo decimos. Es que yo tengo armado mi, montado el estudio en el garage de mi casa, me armé todo, para pasar y para hacer todas las movidas que estamos haciendo, y la verdad que no está en la casa, el garage no tiene casi... No tengo calefacción, porque acá en la estufita al lado mío, tengo un aire, pero sí, sí, estamos medio de libre, porque en la casa en este momento, yo me iba a hacer la nota a... ¿Hace ruido o no? No, se escucha bien, está bien. Porque entre las razas y las chamarras... Choca, choca. Hace mucho ruido. No, no, pero viste cómo es esto, la casa está full, y tengo al chiquito, en la televisión, viendo televisión, con el volumen al máximo. Al máximo. Me iba a meter arriba, en un dormitorio de arriba, y está mi mujer y mi hija haciendo gimnasia, en una clase de gimnasia virtual, que yo ni me acordaba. Iba a subir, pero me voy a hacer la nota arriba, bien encerrada en la pieza, y se escuchaba a esos típicos, a la profe de gimnasia, arriba, abajo, arriba, no sé qué. Y dije, chao, me voy a tener que ir a la hora, no me queda otra. Y te fuiste a ver, eso es un refrigerador, entonces. Acá tengo todo, estoy, si lo ves acá, mirá. Bueno, acá atrás tengo todo, obviamente, todo lo que es, este, bueno, todos los equipos y todo lo que estamos trabajando, pero también, mirá, está el refrigerador, tenemos el horno por ahí, el horno de las pizzas, tenemos la heladera, y acá tenemos la estufa, y ahí tenemos toda esa parte de ahí que está, bueno, ahora está todo cubierto, pero es donde hacemos, donde paso música los sábados. Ah, de DJ, ¿verdad que tiene un programa? En las redes de los decadentes estamos haciendo diferentes, de miércoles a sábado tenemos todas las actividades para acompañar a los chicos, tenemos, bueno, los miércoles una charla, así como la que tenés vos, que hace el trompetista con cantantes, después tenemos el jueves una charla de los decadentes, que ahí se juntan los decadentes, el jueves que les... una charla así informal, y es un Zoom donde pueden participar también los fans, y pueden entrar a hacer preguntas, a charlar un poco, y bueno, eso es bastante informal, digamos, es como una charla... Como todas las charlas de Zoom, que son un lío, que habla uno, que habla otra, no se entiende nada, bueno, la típica. Y después los viernes tenemos por Instagram también una convocatoria a cantantes nuevos, que les llamamos Viernes Chico, que ya va por siete ediciones, y está muy lindo, la verdad que es una... Bueno, ahí hacemos que los chicos canten y puedan seguir tener más seguidores en la lista de los decadentes, y el sábado que te decía, DJ, hacemos música, mientras no haya discoteca, no haya carrete, bueno... La fiesta la manda a ustedes. Y sobre todo con la música que le gusta a la gente que sigue a los decadentes en general, lo que es el rock, en español, el pop, el reggae, bueno, todo, todo... Sí, la mezcla, bueno, la mezcla que es decadente, decadente nace... La música, la música, digamos, clásica de nuestra época, y también bandas nuevas, y casi todo, el 90% te diría que es en español, y como tenemos muchos seguidores por muchos países, música, digamos, de cada país, de cada, más o menos, algunas bandas representativas de cada país, para que todos se queden contentos, y pasamos el sábado a la noche, hasta que... Un poquito todo. Hasta que no haya recitales, ni discoteca, estamos ahí aburridos, todos los sábados, queremos que el sábado se note que sea sábado, ¿no? Oye, Gastón, ¿te gusta el fútbol? ¿De qué equipo eres hincha? Acá en Argentina soy hincha de Independiente, del Rojo de Avellaneda, y también de Temperley, que es un equipo ahí de la... Cada vez está en la A, a veces baja y sube, que... Sí. Cuando me mudé a Temperley, me mudé de grande, y varios años viví en Temperley, y todavía vivo en una zona de influencia de... ¿Viste que los equipos tienen zona de influencia? Bueno, acá... Sí. ...donde estoy yo, que es en Esteban Echeverría, es influencia también de Temperley, así que... Esos dos equipos son los que... Y obviamente la selección argentina, ¿no? Son... Que a todos les gustan. Varias preguntas con eso. Primero, ¿cuánto influyó en que las barras tomaran las canciones de los decadentes en la internacionalización, entre comillas, de los decadentes? ¿Influyó en los noventa? Para mí sí, influyó, influyó sobre... Con la avenida del cable, de la tradición por cable, y muchos... Space Sport, y muchos programas de Argentina se empezaron a ver y había un programa que se llamaba El Aguante, que era un programa que era sobre las barras de fútbol, y le daban mucha bola a eso, ¿no? A los cantitos... A las canciones. Y también... Y también, cuando uno ve el partido de fútbol, también se escucha lo de cancha de la hinchada, y la verdad que fue una publicidad gratis, una manera de entrar especial, y también una relación con los equipos de fútbol, la verdad, con las hinchadas, sobre todo, ¿no? De los países. En Chile estamos muy... Siempre nos vienen a visitar las hinchadas, o tenemos... contactos con ellos por esto mismo, y así como es en Chile, en todos los países. Yo tengo camisetas de todos los equipos, inclusive tengo una de Chile muy linda que ayer la estaba usando y que nos regalan, en México también. ¿Eso le gustó cuando ustedes están escuchando el equipo X, no sé, en Argentina o en Chile o en Sudamérica, y se escuchan los de cancha de fondo, se escucha la banda, se escucha el bombo... ¿Qué te parece? ¿A ti te gusta? Sí, sí, es una emoción, es una emoción y cuando reconoces que están cantando eso, es muy lindo, es muy lindo porque llegamos a todos lados, estamos en... De alguna manera estamos... Y cuando fuimos las primeras veces a México, que en Chile más o menos se conoce el fútbol sudamericano, todos miramos los partidos de todos, digamos, ¿no? Y sabemos de todo lo que pasa. Pero en México, que es otra liga y estamos mucho más alejados, cuando llegamos allá, los primeros shows, la gente decía son los temas de la cancha, son los temas de la cancha. Como que no puedan creer que las canciones que tocábamos nosotros eran las canciones que se cantaban en la cancha y eso también hizo que venga mucha gente a vernos y que estemos muy relacionados con el fútbol hasta el día de hoy, te diría, en México. Sí, bueno, en Sudamérica todavía. Yo voy a la barra, voy al estadio y canto las canciones de los delgantes siempre. Oye, hincha Argentina, ¿cómo viviste los partidos con Chile en su momento, 2015, 2016? No, malísimo, malísimo. No, un bajón. Igual, creo que yo sabía que sobre todo la primera final que perdimos yo veía ya de antes que empieza el partido y dije, no, acá estamos mal. Ya la actitud de Chile era diferente, otra, era otro digamos, otro, había otro espíritu y un equipo muy bueno, una camada espectacular de jugadores y bueno, y un Sampaoli que después sacaba un desastre, o sea que no solo, no solo, claro, no solo perdimos esas finales, sino que después tuvimos, adoptamos a Sampaoli que fue un desastre en Argentina, la verdad, una mentira, pero bueno, es así, el fútbol es así, pero bueno, la verdad que... No tenían cómo sacarlo, no tenían cómo echarlo. No, no, al final se fue solo, no hubo problema, en ese sentido, creo que cobró igualmente, creo que cobró igualmente todavía a cobrar y se fue, pero bueno, no importa, eso es así, son cosas de fútbol. Oye Gastón, ¿y qué viene luego, qué viene después de la pandemia con los decadentes? ¿Están trabajando, están armando? Sé que armaron un tema y que lo están donando la Cruz Roja, la Canancia, ¿y qué viene? ¿Están trabajando en línea? ¿Cómo están haciendo? Porque ahora lo que tú me cuentas es que están muy conectados, pero ¿están creando? Sí, 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 estamos, bueno, tenemos, lo primero que hicimos cuando salió el tema de la pandemia, la primera cosa que hicimos fue la canción de Juntos para Siempre, a beneficio de Cruz Roja, como decís vos, y fue algo lindo, fue una reacción primera, mucha gente nos pedía que hagamos algo, que cuando íbamos a hacer algo, que los decantes tenían que estar presentes, y bueno, así fue, estuvimos presentes con esa canción, que todavía nosotros pensábamos que iba a ser algo que iba a pasar rápido, y sí, decíamos, aponémonos a grabarla, hacerla, porque va a pasar el momento, va a pasar el tiempo, y ya el tema este va a quedar como algo antiguo, y la verdad que no, es el día de hoy que muchos programas de radio lo usan como cortina, se ha usado en colegios, en familias, haciendo la parodia del video, y la verdad que acompañó mucho, y todavía acompaña a la letra, tiene mucha esperanza, y bueno, un poco, más allá de que todo, que es un problema ahora, va a pasar, y vamos a estar mucho mejor, seguramente, así va a ser, ¿no? Y después, entonces, están creando. Y después, y bueno, estábamos por sacar un disco, que faltaba un par de canciones, habíamos grabado nueve canciones, en la última gira a México, aprovechando la semana, que teníamos espacios libres, fuimos grabando el disco nuevo, que es un disco de cover, que nunca habíamos hecho los decadentes, un disco de cover, así que estábamos ahí, no terminándolo, faltaban tres, cuatro canciones, así que ahora, ahora estamos terminándolas, cada uno en su casa, grabando las partes que faltan, y preparando un disco en vivo, que va a salir, antes del fin de año, en septiembre, que queremos que salga para el cumpleaños, los decadentes, si podemos, que es en septiembre, así que queremos, vamos a hacer lo que fue el cierre, de una gira, de los 30 años, cuando cumplimos 30 años, fue una gira, muy grande, y bueno, ese show, que la gente lo pedía, lo teníamos grabado, y pensábamos sacarlo, mucho más adelante, pero, ahora todo esto hizo que, a no haber shows en vivo, vamos a, a sacar el Foro Sol, que le llamamos nosotros, el disco Foro Sol, y, y después ahora, mirá, este, este viernes, sale, sale, el año pasado, nos hicieron un homenaje, lo que salió a la sociedad de autores de acá, los que hacen el premio Carlos Gardel, que es una fecha de Grammy de acá de Argentina, nos hicieron un homenaje, y hubo, en una bodega, eso fue en Mendoza, en una bodega, se hizo un show, con muchos invitados, estuvo Pablo Lescano, las damas gratis, bueno, un montón de, de artistas participaron, y de ahí, seleccionamos dos canciones, las que más o menos, mejor quedaron, seleccionamos, eh, un tango, que cantó, un cantante bien, eh, digamos, de los de antes, que todavía ahí está aguantando, y, bien antiguo, bien antiguo, sí, y un tema con los Nocheros, que no sé si se conocen mucho en Chile, los Nocheros, pero bueno, sí, se conocen, sí, es folclore argentino, y así que vamos a sacar el tema del Gran Señor ahí, con los Nocheros, y también estamos ahí, cerca también de, de sacar un vino de los auténticos decaentes, así que también, todo esto que se grabó en la bodega, y todo esto, vamos a usar también de marco para hacer el lanzamiento de este, de este vino, de esta fiesta nacional, que va a ser, un vino que la verdad que hace mucho que queríamos sacar, y por suerte ahora, estamos muy cerca del lanzamiento. Oye Gastón, ¿cómo ha sido también este proceso tuyo? No sé cuánto tiempo lleva en casa, pero las giras de los decaentes son enormes, este ha sido un periodo que ha estado mucho tiempo en casa, ¿cómo ha llevado también eso tú? De estar cuatro meses en casa, que usualmente no pasa, que sales los fines de semana, o que toca, o que te vas de gira dos, tres, o meses, ¿cómo ha sido también eso de repente, de aparecer en casa, y tener que, que estar ahí en la, en el día a día? Y de acá ya me quieren matar, imagínate, no estaban acostumbrados a aguantarme todos los días, este, los decaentes del 91, 92 que empezamos a tocar, no paramos nunca, sinceramente, es una banda que, salvo las vacaciones, que siempre tenemos vacaciones de invierno, vacaciones de verano, nunca paramos, y vos sabés que las vacaciones, te cansás más que, 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 que todo el año, porque es el momento que viajás, y vamos a otro lado, con toda la familia, y, y si no, no vamos, a Estados Unidos, no vamos a Brasil, y viajás, y manejás, y apartas, en mil cosas, y la ropa, y todo lo que hay que llevar, que son las, son las vacaciones, no, no son para descansar, y tampoco estamos en casa, así que, es algo completamente novedoso para mí estar acá, después de casi toda la vida, te diría de, de, de estar viajando, y haciendo cosas, este, pero bueno, la verdad que, yo soy muy movedizo, y hago, y estoy haciendo mil, mil, mil cosas, como te decía, este, y, bueno, trabajando, haciendo cosas, tenemos un programa de radio, tenemos todas esas cosas que te conté, que hacemos en las redes, también subiendo cosas a YouTube, y, y bueno, muy activo, con el programa de radio, que es un programa que, que está los sábados a la noche, en la radio nacional, lo que sería la radio del estado, la radio pública argentina, tenemos un programa con Cucho, que se llama Encienda a los Parlantes, que el programa antes, era con bandas en vivo, en el estudio, y siempre eran, una banda que venía a tocar, medio, o electrónico, o con una guitarrita, en la primera hora, y en la segunda hora, una banda completa, armada, todos los jueves, era el año, hasta el año pasado, era los jueves, y, y siempre con, con bandas, y este año, bueno, lamentablemente, se transformó en un programa musical, cambió, cambió, tenemos más, más música, y presentamos, cambió el programa, pero siempre estamos presentes también, en lo que es, en este, en la radio también, y, y bueno, ya no sabemos qué hacer, estamos viendo, hacer televisión, haciéndolas todas, ocupando toda la plataforma, todas las cosas, que a veces, son los hobbies, y, y las cosas que uno hace, por no tener tiempo, por tocarlas, estamos haciendo ahora, aprovechando, sinceramente, disfrutando mucho de la familia, y, y haciendo muchas cosas, como te decía, que a veces, el, estar viajando todo el tiempo, son gustos, que te puedes dar ahora, de, de hacer este, todas estas cosas, que hacemos en las redes, en la radio, y todas estas cosas, también hacer charlas, por Instagram, notas, así que estamos ahí, muy pendientes de, de todo, y trabajando, creo que trabajamos mucho más ahora, que cuando decadente, ¿no? Gastón, estuviste, yo estuve leyendo, lo estuve investigando un poquito, también, para, dentro de eso, estuvieron, tres meses sin, tocar, cuando hicieron, grabaron el Amplac, ¿no? Digo, sin tocar el espectáculo, pero estuvieron ensayando, tu vivo parejo. Ese, ese fue, ese fue, es verdad, el ensayo para, ese fue, paramos, paramos tres meses, pero yo, esos tres meses, todos los fines de semana, fue cuando fui a, a tocar, a Chile, fui a pasar música, pasé música en Paraguay, pasé música en Bolivia, mismo en Argentina, también, o sea, fueron, tres por ocho, tanto sea, tres por cuatro, doce, doce fines de semana, que yo, esos fines de semana, no es que estuve en casa, aproveché para, para la faceta que tengo de DJ, poder hacer shows en Mendoza, también fui a tocar mucho en Mendoza, así que sí, fue un parate, pero de lunes a viernes, ensayamos, desde la mañana, hasta la noche, en un estudio, armamos todo el estudio, un set, igual al que se iba a hacer, digamos, después del show de MTV, y fue, de lunes a viernes, era, fue trabajar, lo que no trabajamos nunca en la vida, pero hasta, hasta un primero de mayo, nos decían, y decía, primero de mayo, no trabaja nadie, y el productor, el productor, que era de Estados Unidos, decía, mira, a mí, en mi agenda, de Estados Unidos, primero de mayo, no existe, así que, yo tengo, yo tengo marcado como trabajo, así que tuvimos que ir a trabajar también. Oye, dentro de eso, Gastón hicieron, grabaron, o sea, perdón, ensayaron estos, tres meses, y después cuando grabaron, grabaron de corrido, les salió, sin repetir nada. ¿Sí? No tuvimos que repetir nada, nada. Repetimos solamente una canción, del, del, del chaqueño, para vecino, que también es un cantante de folclore, el invitado, que la primer toma, como dice él, todavía no estaba suficientemente borracho, le faltaba un poquito más de vino, así que, en la segunda, cuando volvimos a hacerla de vuelta, como dijo, estaba en su momento justo, y quedó mejor, porque habíamos quedado con una duda, una parte que no había entrado bien la voz, y dijimos, no, bueno, vamos a hacer de vuelta este, pero sí, grabamos todo, y tratamos de que sea así, tratamos de que sea tema, por todos los temas, uno atrás de otro, y que sea un show en vivo lo más posible. Un saludo a Gustavito Tulipanes, le mando un saludo a Gustavito Tulipanes, que es una gran banda argentina, muy festera, clásica, que tiene el tema, tomate un vino y olvídate, así que, mejor dicho, imposible. Qué increíble, igual, o sea, se ve el reflejo del trabajo, de la cantidad de ensayos que hicieron, y dentro de eso, invitaron a dos chilenos, y chilenas, a la Mont Lafert, y a Guiepe, ¿sí? ¿Qué tal fue la experiencia de grabar con ellos? Espectacular, la verdad que, bueno, vos fíjate que siempre decimos, tenemos dos invitados chilenos, o sea, muy poquitos invitados, y dos chilenos en el Amplac, este, obviamente, el jepe, bueno, escucho, es muy fanático de la música, y sabe, conoce todas las bandas nuevas que van saliendo en todos los países, y él decía, ahí jepe tiene que estar porque es uno de los nuevos valores, así que hay de la música latinoamericana, de música, de los nuevos, de moderno, como dice él, la música nueva, y la mono, olvídate, Mon Laferte, yo la conocí en el festival de Viña del Mar, ella era jurado también en el 2017, y bueno, la conocí, bueno, ella es de Viña, inclusive, en ese momento no era tan conocida en Chile, o sea, era conocida, pero todavía se hablaba, estaba comenzando, ya en México era una artista muy grande, nosotros la conocíamos de México, pero yo a ella personalmente la conocí ahí en Viña, y ella era de Viña, y ella me contaba que, que bueno, que de chiquita ella iba ahí, a ir a la quinta, se subía al escenario, cantaba, las amigas aplaudían, y así jugaba, como cantaba en Viña, imaginate vos, después de esa misma chiquita, de 8 o 10 años, que jugaba a cantar en Viña, llegar a Viña, como una casi desconocida, te digo, en su propio país, no la valoraban en su propio país, como todavía, como la valoraban en México, y la rompió, la rompió, porque yo estaba ahí, y fueron 30, 40 minutos de la gente, que no paraba de gritar, para que vuelva, seguía el concurso, y la gente seguía gritando, y todo tifiando, en la televisión vos no te dabas cuenta, porque seguían hablando, pero la gente decía, fue increíble, como la pegó, despertó el monstruo, despertó el monstruo, eso me decían los periodistas, me decían, el monstruo, cuando la gente habla del monstruo, este es el monstruo, me dice, yo no veo esto hace 20 años, yo no veo esto hace 10 años, 15 años, no me acuerdo, no se acordaban, cuando había habido tanto lío, por un artista, que la gente realmente, pida, siga pidiendo más, por que vuelva, y la verdad que, cuando la gente del TV, nos dijo, bueno, tienen que hacer este, invitar, ¿a quién le van a invitar? La primera, yo dije, buena oferte, tiene que estar, porque ya la conocía, que habíamos dicho, que algo íbamos a hacer, saludos a México también, ahí que dice, saludos a la Ciudad de México, aguante México, como siempre presente, ¿lo pensaste en el 2017, Gastón, cuando ya la viste, cuando viste el escenario, y la gente viniendo abajo, ahí dijiste, ¿la tengo que invitar algo con los decadentes? Es que dijimos, la típica es, uno cuando se encuentra con otros músicos, encima que es el palo, más o menos del mismo estilo, de todos los que estaban en el de jurados, que la mayoría de los años eran todos músicos, a la única que le dije, tenemos que hacerlo juntos, era Mon, porque en México, tocamos en los mismos festivales, y compartimos el mismo estilo, y yo le dije, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer, pero generalmente después no pasa, pero sí, si por suerte pasó, y lo más loco es que, yo la conocí a ella, pero estaba como muy tranquila, en el, en el, en los camarines, viste, estaba, siempre estaba enferma, un día le dolía, el cuello, todavía le estaba, le estaba con una sábana, otra, la hacían, viste, como que estaba, se ve que estaba muy preocupada por el show, que se enfermaba, la agarró, todo, todo lo, lo malo que te puede pasar, antes del show, yo pensé que estaba, preocupadísima, y yo le decía a mi mujer, digo, pero parece como una viejita, le digo, yo la tenía, Mon Laferte, como que era pila, viste, yo la veía siempre así, y estaba como preocupada, y después la agarró, yo la vi arriba del escenario, y no lo podía creer, porque era, era como ver a Mick Jagger, a Jay Brown, todo junto, en formato femenino, y para mí, obviamente, que decir esto en Chile, es una falta de respeto, pero para mí, la artista chilena más grande, de todos los tiempos, por lo que logró, por todo, esto lo digo yo, obviamente, yo lo digo desde Argentina, ¿no? El chileno más grande, no, puede ser tal, puede ser tal, obviamente, que tiene a Parra, tiene a los tres, tiene millones de bandas, los prisioneros, tantas bandas grandes, que han marcado Latinoamérica, también, pero yo, como la banco a Mon, para mí, es la más grande, Mon, es lo más grande que es Chile, y la verdad, que se sigue manteniendo, eso es lo principal, no es que fue un boom, sino que todos los discos que saca, siempre tiene un tema, y la rompes. Oye, dentro de eso, es gigante lo que te puedo preguntar, mira, llevamos 35 minutos hablando, sé que te pedimos media hora, nos vamos a pasar un poquito, yo pienso que hasta las 9, creo que hasta las 9, que a la hora te cortas, así que hasta las 9, 2, no hay tres, pero no hay nada. Un poquito antes, porque yo comencé antes, oye, Gastón, dentro de eso, yo soy de una localidad, que se llama Puente Alto, en Santiago de Chile, y Puente Alto, unos vecinos y amigos, son chamanes, chamanes crew, y con ellos ustedes grabaron, y son amigos, somos amigos de jugar al fútbol, somos cercanos, sobre todo con el Sponer, que vive aquí, muy cerca de casa. ¿Qué tal fue esa experiencia de grabar con estos puentealtinos, con un rapero, que hacen dancehall, bien mezclado, tienen un tema con ellos, hay un videoclip, ¿qué tal fue eso? La chica de barrio, ¿cómo no? La chica de barrio, temazo, el que no lo escuchó, lo puede ir a buscar ahí, lo busca en YouTube, decadentes, con chamanes, la chica de barrio, un tema re divertido, como un escá, muy alegre, muy linda canción, la verdad que una linda canción, eh, me encanta, me encanta, me encanta como la gente manda salud, el jugo de todos lados, bueno, a toda la gente esa, que tal vez no conozca, esa versión que tenemos, con los chicos de chamanes, y, pero siempre, todos, César, todos, siempre estuvieron con nosotros, eh, más allá de la canción, eso siempre, siempre han venido a vernos, y han sido invitados a nuestro show, cuando tocamos, varias veces en el Capolicán, han, han venido, y, y la verdad que son, son unos grandes, unos grandes, y, y me encanta el estilo que tienen, la verdad que, este, en Chile siempre, hubo muchos estilos, que, que en Argentina a veces no, no, no prenden tanto, o no prendían, ahora con el tiempo sí, siempre fueron muy avanzados, los grupos de Chile, en, en sus formaciones, ¿no? En lo que es el Hip Hop, en el Reggae, en mucha música urbana, siempre han sido unos adelantados, ¿no? Y a veces en Argentina, no son tan abiertos a los estilos, ahora con el tiempo sí, me parece que, se están agregando más, más estilos, y se están abriendo un poquito más, pero durante muchos años, Argentina siempre fue como, muy preso del rock, del blues, del rock, del rock, bien argentino, ¿no? Ese rock, que de los sesenta, uno de los primeros lugares, donde se adoptó el rock and roll, el rock, fue en Argentina, y, y es ese legado, y a veces un poquito cerrado, como una especie de, 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 de cofradía, ¿eh? Que los decadentes nunca estuvimos en el rock nacional, siempre, somos del rock nacional, pero al no hacer rock, y al hacer una mezcla de cumbia, con ska, con reggae, siempre fuimos un satélite aparte, nunca, nunca estuvimos, este, ahí, pero somos fanáticos, la verdad, de todas las bandas nuevas, de lo que, lo que se llamó, como la nueva cumbia chilena, o bueno, todas esas bandas, Santa Feria, Santa Feria, Huachupé, la Tortúa, la Solora Varó, la, 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 bueno, todas las bandas, capaz que no se me viene a la cabeza a todos, pero, este, los Villacariño, bueno, todo, la verdad que son bandas, y toda una movida de bandas, que, que muchos de ellos participaron, en esa gira que te decía, de 30 años, y de los 25, porque hubo una gira de 25 años, y otra gira de 30 años, de esas, de esas dos giras, han, han estado invitados muchos de ellos, y, y es un placer, y, y yo cuando hago mis sábados, estos sábados grandes, que paso en música, nunca me olvido de pasar una sección de, de bandas, y me piden también, eh, bandas de, de Chile, y, y la gente que, muchas veces, de otros países no la conocen, siempre me preguntan, ¿cómo es, cómo llama el tema ese? ¿De qué temprito? Y, ¿de dónde, ¿dónde? ¿De dónde son? Porque, claro, porque es a veces, eh, muy difícil para los, las bandas de los países, poder ser conocidos en otros países, es, es algo que a veces cuesta mucho, pero, pero, bueno, para eso estamos nosotros, para unir a todos los países, y decir que, obviamente que, para nosotros desde Tijuana hasta la Patagonia, es todo un gran país América, y somos todos provincias de un gran país, ¿no? Y, esa unión es la que, cuando, cuando se dé, va a ser una fuerza, y no va, no va a ser imparable, me parece que, creemos en una Latinoamérica unida verdaderamente, y, como te digo, somos, somos todo un gran país, que nos gustan las mismas bandas, conocemos, escuchamos todas los Asterios, escuchamos todos los Kaila, escuchamos, la música nos une, la forma de divertirnos es la misma, las discotecas son iguales en toda Latinoamérica, el idioma, hay, hay muchas más cosas que nos unen, que las que nos pueden desunir. Creo que nos dos unen. Dentro de eso, Gastón, lo que hablabas tú, Latinoamérica es una, la ascendencia, ¿qué música escuchas tú permanentemente? Independiente de esto que me cuentas, pero además de eso, para crear, porque los decadentes son un mix, un mix latinoamericano, ustedes tocaban ska, en algún comienzo, pero tienen bolero, hay reggae, no sé, ahí, lo que queremos encontrar, los decadentes lo tienen. ¿Cómo es? Siempre el ska lo usamos como medio ahí, para meter la guitarrita eléctrica, a la cumbia, al cuarteto, bueno, a la música mexicana, al corrido mexicano, al bolero, como decías vos, siempre nos gustaban mucho las músicas tradicionales, la cumbia, el merengue, la música del candombe, uruguayo, la música del carnaval, esa música negra, la fiesta, la fiesta, de Uruguay y de Brasil, lo que es carnavalero, también el carnaval de Argentina, siempre estuvimos, este, influenciados por la música latinoamericana, y pienso que en el último, hicimos todos los estilos, y los estilos que, que no hicimos, lo hicimos en el último unplug, porque había muchos estilos que por la formación eléctrica, era muy difícil que podamos hacer, pero con el unplug tuvimos la posibilidad de traer violín, de hacer valses, de hacer música tipo como folclórica, argentina, hacer vallenato, salsa, y algunos estilos que a veces no, hasta tango mismo, que nunca habíamos hecho tango, hicimos tango, y nos dimos el gusto de, de ahí sí, de poder representar a todos los países. Qué tremendo igual, claro, como dicen algunos amigos por ahí, la banda sonora de muchos de nosotros, ha marcado, hay un amigo que decía que hay más de 15 hits, que suenan en Latinoamérica, no solamente suenan en un único lugar, o sea, lo escuchamos en todos lados, y también como hablábamos delante, gracias también a las barras, la oreja se nos va afinando con el bombo, con el bombo uruguayo, con todo, con el candome, con todo lo que viene, ha sido también un viaje escuchar a los decadentes, y también en un descubrir en Latinoamérica. Gracias a ustedes hemos descubierto también otros sonidos. ¿Qué te pareciste de entrar en el humo? Estamos acá en el humo, estamos en el humo. La verdad que es un muerto en el plazo de cigarrillos, te digo. Para los que fuman, recomendado esto, con esto se hace, se hace. Gastón, primer show en Chile, ¿te acuerdas de él? Mirá, creo que había un programa llamado Martes 13, si no me equivoco. Muy, muy, muy antiguo, muy old school. Bueno, que salía, que era, que se grababa, si no me equivoco, en Viña del Mar, mirá que te digo, me parece que se grababa en Viña y todo, me parece. Y esa es, este, es la vez que yo me acuerdo, mirá, mirá que te voy a decir, tocaban los decadentes y los manolos. ¿No te acuerdas de los manolos? Que era un grupo español, que hacía versiones de los temas de los Beatles, hechas rumba. Así que imagínate lo que estamos, los años que estamos hablando. Esas fueron las primeras veces. Y después, este, había, después algunos shows, en algunas discotecas muy antiguas, pero que no me acuerdo los nombres, me encantaría tener esa memoria, pero me acuerdo, un par de, no sé, la plana me suena, pero no, no, no me acuerdo, pero sí, algunas discotecas, chiquititas, que tocábamos, pero que no es que, íbamos a tocar nosotros, o sea, buscábamos lugares para tocar. Claro, me hagas el nacer. Las primeras veces que me acuerdo, y me acuerdo del primer Viña, también, que tiene que haber sido, no sé, hace mil años, en el 93, el 94, también, que llegábamos, y nos preguntaban los periodistas, si teníamos miedo del monstruo, y había uno que dijo, no, los monstruos somos nosotros, y dice, ¿qué? No vamos a tener miedo, porque los monstruos somos nosotros, y la verdad que nos fue muy bien, vos pensás, que en el primer Viña, todavía la gente prendía las antorchas, prendía fuego, los diarios, el cucurucho, el cucurucho, el cucurucho, el cucurucho con el diario, prendía fuego, así que te imaginas de lo que estamos hablando, hace mil años, en la quinta vieja, en el escenario viejo, porque todavía no se había modernizado, y la verdad que nos fue muy bien, ya de la primera vez, y después, creo que en Minas tuvimos cuatro o cinco veces, a través de los años, cada cuatro o cinco años, siempre íbamos a Minas, y fueron todas muy buenas, una no, una fue muy mala, porque tocamos muy tarde, estaba Juan Gabriel, y tocó tres horas, mira, cuatro horas, por una cosa así, y cuando tocamos nosotros, eran por las cinco de la mañana, o una cosa así, y la gente, y la gente que fue de la Juan Gabriel, no, porque la última vez que tocamos, tocamos a las cuatro de la mañana también, pero tocamos con los Kaila, entonces era toda la gente del palo, todos se quedaron, lo de Juan Gabriel, eran todos de 60, 70 para arriba, entonces era toda una especie de público, que fue de la Juan Gabriel, terminó Juan Gabriel, y quedaron 2.000 o 3.000, de lo que se creaba, a ver los decadentes, que fueron a ver los decadentes, que fue el peor Viña, para nosotros fue, fue lo peor, o sea, era como decir, vos tocás, que vas a Viña, imagínate que vos, ese show lo esperás todo el año, o sea, es el momento del año, tocar en Viña, es el show del año, vos decís, bueno, acá, no sé, por escenario, por todo, así que no, fue, una decepción total, que muy poca gente, inclusive no se pasó por televisión, porque era tan tarde, que ya sabía acabar, sabía que ahora la transmisión, todavía no estaba TNT, ni la transmisión internacional, nada, o sea, te transmitía hasta una hora, que duraba, la transmisión duraba una hora, después yo seguía, pero después, este, tuvimos unos, unos shows muy lindos, hubo un año, que fue la última, la última noche, que estaban los reguetoneros, que estaba Luis y Yandel, ese año también estuvo muy lindo, que también, hicimos, el director de, de, de Sevilla, es un fenómeno, no me acuerdo el nombre, que también fue el director, que fue el 2017, él venía con la lista de temas, te decía, Tomás, esta, ustedes toquen esto, viste, así, te decía, ustedes toquen esto, este orden, y nosotros decíamos, sí, porque la tenían arreglada, tocamos temas para la televisión, y después terminaba la, la transmisión, cuatro o cinco temas, por la hora, y después seguíamos tocando, para la gente que se quedaba ahí, y vos sabés que, en ese viña, terminamos tocando, como era el último show, se subieron al escenario, todos los que trabajan, los técnicos, todos los trencitos, no, no sabés lo que fue, fue increíble, y eso la gente no lo vio, porque era lo que pasaba, después del show, y el último viña, fue espectacular, porque ya, una transmisión internacional, y, bueno, tocaban los Kaila, después tocamos nosotros, este, justo, tenía el, bueno, Juan Pablo, este, Juan López, también fue el humorista, que, que, que hizo el show, entre medio de las dos bandas, así que fue increíble, fue, una noche espectacular, tremendo, ha sido tremendo, ha sido tremendo, yo en primera fila, imagínate que estuve en primera fila, todos los shows, el show de los Kaila, también que hace mil años, que no los veía, verlo en primera fila, que venga Vicentico, me salude, me dé la mano, este, y, y también el mejor show de los Kaila, en años, porque yo he visto otro show de los Kaila, que se hacen los rebeldes, que tocan temas raros, que lo vas a ver, y, que tocan dos temas conocidos, y cinco temas que no los conoce nadie, que vos decís a gente así, y ese Viñas, hicieron el mejor show, con todos los temas conocidos, yo no sé si por miedo al mojo, fue una bomba, fue una bomba, pero fue el mejor show, en años, el mejor show que vi de los Kaila, y después los decadentes, nada, increíble, la verdad increíble, muy lindo. De, de las conversas, que estuve mirando en red, dijiste que... Y el último fue con After Hour en el hotel, dice, hicieron After Hour en el hotel, es, eso fue, increíble, verá lo que dice, pusimos música en el hotel, todos hicimos un festejo, todo lo que fue, ese lunes, en Viña del Mar, y, Gastón, hiciste, dijiste que la canción con Bon La Fert, es la mejor de ese, del último disco, lo mejor que quedó, lo leí en un par de veces, y, de las canciones, de los decadentes, ¿cuál es la que más te gusta a ti? ¿Cuál es la que, la que más te pega, la que más te gusta tocar? Y para mí, el tuta tuta, el murguero, se viene tuta tuta, ese no pasa. No puede nunca. Cuando sale tuta tuta, explota todo, es el momento explosivo de la noche, es el momento que saltan todos, y que, y que también tengo, mi solo ahí, que quedo tocando solo, y es un tema muy, muy de percusión, y así que sí, me parece que el tuta tuta, es la gran, la gran canción. Ahí César, aguante César, y todo, Jaime, mirá, todo, todo, mira, toda la gente que está ahí, Jaime, aguante, gracias por estar, chicos. Se vienen los dos campeones. Sí, se vienen los dos campeones, y esa es la canción que cantan los barristas de Colo-Colo, donde me incluyo, yo acá soy un barristas de Colo-Colo. Costa Rica, ahí, Francemora, aguante. Gastón, ya estamos cumpliendo la hora, estamos ya casi listos, así que para el que se despida ahí de los amigos, súper agradecido del espacio, de haberte dado el tiempo de conversar, eres parte de la banda sonora de muchos de nosotros, y nada, súper agradecido de poder haber hablado contigo también, Gastón. Gracias, gracias, chicos, la verdad, un gusto, un gusto conocerte, siempre es un placer hablar con Chile, con la gente de Chile, París que hemos tocado millones de veces, lo queremos mucho, como yo siempre digo, es como estar en casa, la verdad que así nos tratan, y bueno, saludos para México, como dijiste hoy, saludos ahí a toda la gente que se enganchó, aguante, se reconecta presente, Jenny, gracias, gracias chicos, gracias por estar ahí, saludos, la mejor, la mejor, y siempre estamos disponibles para charlar, saben que nos pueden encontrar este jueves ahí en las redes de los decadentes, el viernes, también por el Instagram, el sábado en la gran fiesta, los espero para escuchar buena música de rock, pop, reggae, ska, en español, en ska de Latinoamérica, aguante, aguante querido, los queremos mucho, saludos ahí a Ronda, saludos a Ronda, agua, oye Gastón, te pasaste, Gastón, muchas gracias por el espacio, aguanta los decadentes, como te digo, somos seguidores, y la música, no sé, ha estado con nosotros durante los últimos 34 años, así que te pasaste por el espacio, por haber hablado con nosotros sobre todo. Y seguiremos, seguiremos, porque tenemos un montón de canciones y un montón de discos que se vienen, espectaculares, que les van a encantar, así que nos vamos a seguir viendo, un abrazo enorme, los queremos mucho, a toda la gente de Chile, que se cuiden, que hagan el aguante, que vamos a estar siempre juntos. Hasta luego Gastón, muchas gracias por el tiempo y el espacio, saludos a Ronda, igualmente, muchas gracias, chau chau. Oye cabros, tremenda la conversa con Gastón, hablar con los decadentes, sí es una bomba, siempre una bomba, que nos haya contado de todo, que hayamos hablado de Molla Fer, del inicio, de cómo empezaron de renovarse, del tema de Chile Espertó, tremendo, Paulina, Hugo, qué bueno que te saludó el Gastón, Angelito, Gabriel, Alamariam, Rancagua, Recoleta, nada, sigan la red, arroba Emilio el Mago, estamos haciendo continuamente entrevistas, mañana estamos con, estamos con, Nacho Pop, mañana Nacho Pop, imagínense lo que es eso, va a ser mañana una bomba, estar acá conversando a las 7 de la tarde, y el viernes voy a estar con Loreto Valenzuela, también una actriz, así que nada, sean todos y todas bienvenidas, a este coronavirus de mañana, y gracias Paulo, Patolín, CH de Carlos, Carlos, Álvaro, Paulina, nada, pues muchas gracias, estamos cerrando este nuevo Corona Vivo, edición número 51, recuerden seguir las redes de, los chiquillos de, los amigos de las abejas, Apícola Lonquén, arroba Apícola Lonquén, y, los chiquillos de Aure Ediciones Chile, que tienen varios libros, hoy día nos los regalamos a Gastón, porque no se los podemos mandar a Argentina, está todo cerrado, pero nada, Pipe, saludos, nos estamos hablando, nos estamos comunicando, ayuden a pasar los afiches, nos vemos en las redes, sigan a Roa, Emilio el Mago, chao chicos.